En esta parte vamos a aprender lo que es hacer un cuaderno, una hoja de cuaderno, lo que es de Microsoft Word cuadriculado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, acá en la hoja, ya está verticalmente, lo vamos a insertar tabla, lo vamos a la opción acá de insertar tabla, y colocamos ahí 25 columnas por 50 filas. Ahí está, miren. Ahí estaría ya lo que es la hoja cuadriculada. Y en la parte de arriba lo que voy a hacer yo, miren, voy acá a insertar formas, a donde dice acá, miren, rectángulo redondeado. Yo dibujo, por ejemplo, ahí, siempre vienen los cuadernos, ¿no? Ahí. Y me sale acá, me habilita lo que es un punto amarillo que yo jalo hacia la derecha y lo hago más ovalado. Ahora, entonces ahí, a esto, a esto yo lo quito el fondo, quito el relleno, y el contorno le doy el color que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, un rojo, ¿no? Y para el otro lado solo lo duplico, ¿sí? Y luego reduzco el espacio, ¿no? Reduzco el espacio. Ahí. Y ahí. Ahora, yo quiero cambiar lo que es a la línea, a las líneas, a esto, a la tabla, quiero cambiar el color. ¿Qué voy a hacer? En esta parte, miren, en esta parte, acá, selecciono, selecciono acá, ahí, seleccionan ahí, y acá van el color, por ejemplo, rojo. Y ahí luego, se van a bordes, le dan todos los bordes, ¿sí? Ahí tienen lo que es, miren, una hoja de cuaderno, ¿ya? Entonces, yo quiero que este grosor sea un poco más grueso. ¿Qué hago? Selecciono la tabla, selecciono la tabla, voy acá, donde dice acá, grosor de pluma, ahí le doy, por ejemplo, 2.4, le doy todos los bordes. Y ahí, ustedes ya miren, mejoró lo que es el grosor, ¿no? Vuelvo a lo anterior, como estaba, también puedo cambiar el otro color, por ejemplo, mayormente, también un color azul. Un color azul. Ahí, le doy todos los bordes, y se me cambia el color azul. El grosor lo puedo cambiar ahí, le doy todos los bordes, y se cambia, ¿no? Más ahí, todos los bordes, y se cambia. La parte de arriba también puedo cambiar de color, contorno, un color azul, o ahí un color, ahí, ¿no? Y ahí estaría, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer bastantes hojas, pueden imprimirlo, y pueden hacer un libro, lo que es, pueden imprimir eso también a ambos lados, y pueden hacer un libro para su blog, para lo que ustedes necesiten, ¿no? Para la escuela, el colegio, para cualquier otro uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!